Saludos hermanos, les habla Ismael Miranda y estoy en mi casa aquí con mi esposa Yanis y con mi suegro Willy y estamos aquí para estar un rato con ustedes en mi altar familiar o el altar de nuestro familiar pero quiero entregarle el micrófono a Yanis para una oración Señor te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu inmensa misericordia por el privilegio que tú nos das Señor de poder estar juntos unidos en armonía para hablar contigo Señor y para escuchar tu palabra podemos estar a través de las redes conectándonos con otros hermanos que al igual que nosotros estamos buscando tus rostros Señor porque sabemos que el que te busca te encuentra, que el que te pide tú le das y el que te llama Señor tú abres la puerta, gracias Dios por estar con nosotros en medio de todos estos días Señor tú nunca nos has faltado porque tu fidelidad Señor es grande y no se acaba nunca gracias por tu amor, gracias, bendice cada hogar que en este momento está recibiendo Padre amado, palabra tuya en el nombre de Jesús, amén ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción purificame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder gloria a Jesús, Dios es bueno Dios es bueno y estamos contentos de poder compartir con ustedes nuestra iglesia AMEC Casa de Alabanza es la primera vez que nos dirigimos así Mael en una ocasión creo que llegó a cantar en la iglesia pero compartir con las familias nunca lo habíamos hecho así que estamos contentos por esta oportunidad en este tiempo de pandemia en que nos hemos visto obligados a estar en nuestros hogares 24 7 todos estamos de acuerdo con que ha sido una elección para cada uno de nosotros si sabemos que Dios le ha llamado la atención al mundo presidentes, gobernadores han pronunciado el deseo de orar y de buscar de Dios porque se han encontrado impotente ante esto que se llama COVID y han buscado el rostro de Dios pero también nosotros como iglesia hemos sentido la necesidad de volvernos a Dios nosotros como familia lo hemos visto así y en nuestros devocionales que son un poco más informales que esto que ustedes están viendo lo que hemos tratado es de leer la palabra y a través de la palabra confrontarnos con ella para ver que Dios quiere hablar en nuestras vidas en este tiempo y así aprender más de Dios acercarnos más a su presencia porque si estamos de acuerdo con que va a haber un avivamiento pero para que ese avivamiento exista cada uno de nosotros mi papá, mi esposo y yo debemos salir de aquí como carbones encendidos que al llegar a la calle la gente pueda ver el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas uno de los versos que en estos días leía y habló muchísimo a mi corazón y al corazón de mi familia es este en Efesios 6, 20 era Pablo hablando y diciendo que ahora estoy encadenado pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo y me llamó muchísimo la atención y yo le decía a mi papá y a mi esposo que este hombre estaba preso y todos nosotros sabemos lo que es ver un preso quizás no lo hemos visto en la calle pero en las películas las personas que están encadenadas que están en un lugar estrecho y probablemente en este tiempo Pablo estaba en Roma que aunque estaba en un hogar en algunos comentaristas dicen que él tenía una casa donde estaba con un soldado que lo velaba constantemente no podía salir él estaba ahí en arresto domiciliario como estamos tú y yo entre comillas no creo que podamos compararnos mucho con Pablo pero él estaba ahí y cuando él habla a la gente en Efesio él no le está diciendo a ellos él le está mostrando algo bien importante él dice yo estoy encadenando pero sigo predicando este evangelio como embajador de Dios o sea él estaba entendiendo quién era él en Cristo él era un embajador él sabía para qué Dios lo había llamado él sabía que él no había sido llamado para llorar y quejarse él había sido llamado para llevar este evangelio para Pablo yo estoy segura que la vida normal de él su normalidad ya se había convertido en las persecuciones en los arrestos en el estar encadenado pero él tenía una normalidad que era la que le daba el Espíritu Santo y era saberse hijo de Dios embajador del cielo saber que su propósito era mayor que lo que él estaba viviendo él sigue diciendo en este verso y él pedía en oración algo poderoso poder seguir predicando la palabra con valentía o sea hermano él no le estaba pidiendo oren por mí porque yo quiero salir de esta cárcel porque yo quiero irme a mi casa a tener un hogar porque yo quiero tener una familia él le estaba pidiendo yo quiero seguir predicando el evangelio que hermoso es saber para que Dios te llamó que hermoso es saber que tú y yo tenemos un ministerio Señor nos dejó a cada uno de nosotros el que fuéramos a predicar el evangelio a toda criatura y cómo lo podemos hacer Pablo decía en Corintios que él era embajador del Señor era como si Jesús o Dios a través de él pudiera decirle a la gente reconciliados con Dios pero nosotros no podemos llamar a la gente a reconciliación con Dios si nosotros no estamos reconciliados con Dios primero y por eso es que estamos haciendo estos altares familiares ¿para qué? para que nosotros podamos reconciliarnos para que nosotros podamos examinarnos para mirar aquellas cosas que nosotros no están siendo las propias de un cristiano para que al salir de aquí no seamos la repetición o el eco de la voz de aquellos que dicen que todo está mal sino seamos la voz del Dios del cielo que dice que Él te ama que dice que Él te puede dar paz que Él te puede dar descanso el Señor nos ha permitido este tiempo para conocerlo más a Él pero para conocernos a nosotros para dejar nuestros defectos a un lado y crecer en el Señor nos hemos acostumbrado y nos acostumbramos y yo no sé cuántos de ustedes familia están pensando en que llegamos un momento a acostumbrarnos a que vamos a la iglesia a que tenemos un ratito de devoción pero nos limitábamos a eso porque pues tenemos que hacerlo y en muchas ocasiones cuántos de nosotros no hemos dicho voy para la iglesia a cargar mis baterías cuando en realidad Dios nos está mostrando en este tiempo que en nuestra individualidad con Dios podemos recargarnos del poder de su presencia y que más baterías que esas cuando Dios está llenando nuestras vidas nuestro espíritu nuestra alma tú sabes la palabra del Señor nos invita a ser estos embajadores del Señor que proclamen la palabra del Señor los otros días escuchaba a una monja decir lo siguiente yo soy la trompeta de Dios Él es el que sopla y sería maravilloso que tú y yo al salir de nuestros hogares fuéramos esa trompeta de Dios y que el que soplara a través de nosotros fuera Dios y eso solo se puede conseguir si tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia el mundo si necesita cristianos pero no necesita vernos a nosotros necesita ver al Señor necesita ver que que nosotros como cristianos le estamos dando gloria y honra al Señor con todos nuestros actos y todas nuestras obras el mundo no necesita que yo hable lindo ni que tú hables lindo el mundo necesita la palabra de vida que cambie y transforma esa palabra que llega a lo profundo del corazón esa palabra que descubre nuestros pensamientos esa palabra que hace sabio al sencillo esa palabra que cuando una persona la escuche convierte al alma esa palabra que es poderosa para darnos luz en el camino y llevarnos a sitios seguros esa palabra de Dios que es tan poderosa que quebranta la piedra que quebranta ese corazón que está endurecido por el pecado así que en este tiempo de coronavirus que yo creo que ha sido una bendición del cielo han muerto muchas personas y le pedimos al Señor por las familias de todos los que fallecieron y ojalá que todos ellos hayan partido con el Señor ahí tendríamos la batalla gana pero en este tiempo yo creo que es una oportunidad para ti y para mí como iglesia de Dios entender que podemos estar encadenados pero la palabra de Dios nunca lo estará que podemos pedirle a los demás no que oren para que esto se acabe sino que oremos para que cuando esto se acabe no volvamos a ser los mismos no nos acostumbremos a la rutina y estemos dispuestos a estar siendo transformados no conformados hermanos que Dios te bendiga que en tu devocional diario puedas buscar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente apasionémonos por Dios que como Pablo decía me es impuesta necesidad del predicar el evangelio hermanos no necesitamos ser predicadores para decirle a una persona Cristo te ama no tenemos que tener no tenemos que ser teólogos para decirle a una persona que Dios está a su lado y que Dios le llama así que yo te invito cerca de ti tiene que haber una persona que en estos momentos necesite saber que Dios está con él que Dios tiene sus brazos extendidos para decirle ven ven reconcíliate con Dios hermanos que en este tiempo de coronavirus podamos seguir uniéndonos en el Señor así que yo no sé cómo vamos a volver a reunirnos pero cuando nos volvamos a ver un abrazo en el Espíritu que Dios te bendiga te guarde amén yo quiero más de ti habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú yo quiero más de ti habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar para que sepas tú yo quiero menguar para que crezcas tú amado Padre que estás en los cielos santificado y glorificado sea tu nombre Señor aquí estamos en tu altar Señor en este culto Padre esperando que las personas que hayan estado con nosotros escuchando viendo el video Señor que puedan aceptarte Señor que puedan entregar su corazón a ti todo esto yo lo pido en el sagrado nombre de Cristo Jesús Amén Amén Señor Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina